Música Muy bien, son las 12 y 25 del mediodía Estamos aquí en FM La Patriada Haciendo los 17 grados nada más Fresco, fresco, fresco Ojo, ojo porque no van a salir y enfermarse Necesitamos a la gente sana, a los compañeros sanos, fuertes ¿A cuánto estamos de que se vaya el gato? No, pero poco, decime un número 15 días, ¿estás seguro? No hay 16 ni 14 ¿El 10 lo contamos? No, el 10 no lo contamos Bueno, ah, esperen Lo tenemos en el teléfono a Pedro Flavorido Buenos días, Flavorido ¿Cómo va? ¡Grande! Grande Pedro ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien Bueno, acá... No se nota, no, pero... No parece Sí, claro Podemos charlarlo Sí, no hace falta que demuestres cómo estás tampoco, ¿eh? No te llamamos para eso Bien Para que seas demostrativo No, conté un poquito que queríamos... Que quería llamarte para charlar Durante esta semana tuvimos más o menos dos discusiones que nos llevaron casi toda la semana Discutir sobre el libro de Rep y discutir sobre las declaraciones de Rita Cerato Y... Quería hablar con vos, no para seguir discutiéndolo, sino... Claro, para abrir otra discusión más, ¿no? Claro Para ver... Hablemos de Chirinos Ya estamos... Ya a ver, ¿qué dijiste, Chirino de Evo? Claro, ¿qué dijiste? Antes de ayer ¿Qué dije? Y algo habrá dicho, negro Sí Y si su abuelo está preocupado por lo que dijiste, algo habrá dicho Una cosa es que lo diga Chirinos y otra cosa es que lo diga Lula Claro Sí, es verdad Claro No, no No sale Lula y dice, epa, hay que salir a pegarle a Lula, ¿no? Como dice... Es más difícil pegarle a Lula Sí, sí No, pero viste que pasó algo así que el tipo salió a decir de Evo se equivocó y nadie le dijo nada No Este... Epa, no es Lula Oh, caramba, ¿y ahora qué hacemos? Pero, a lo mejor está bien no decir nada en algunas ocasiones, ¿no? Claro, sí, sí, porque me parece... A ver, ayer decíamos hasta qué punto aparece el... Vos sabés que hay una ley en la cual une un tipo... Creo que hay una ley, una disposición, creo, en los Estados Unidos, por la cual, lo voy a improvisar un poco Un tipo que comete delitos o eso, me decimos, sería el... Luego no puede... No puede escribir el libro sobre... No puede tener ganancia de su propia historia, algo así Ajá, está bueno Sí, algo así, como sobre la idea del tipo que es capaz de hacer determinada cosa para luego contarlo, dado que ha ocurrido en muchos casos, ¿no? Sí Entonces, bueno, entonces digo, bueno, che, a ver, si hoy ponemos Rita Segato, ¿qué aparece? Aparece ella, su pensamiento, todo... O lo primero que aparece es, la invocaron de 16, ¿entendés? Sí ¿Cuál es la repercusión? Entonces, a veces aparece este tema, que es, digamos, la polémica y el conflicto, que es una adicción que tiene el ser humano El ser humano es adicto al conflicto Sí Le encanta, le encanta presenciarlo, por lo menos, porque se entretiene, nadie se entretiene con algo ¿Cuánto estás mirando un lago? No, claro, bueno... Ahí es, de vez en cuando se va a mirar un lago Esa es la etapa de contemplación El ser humano está más cerca de la etapa del entretenimiento por el conflicto Entonces... Y lo sabe la gente que hace teatro, en principio, ¿no? Y la que hace periodismo, que te dice... Chirinos cruzó, cruzó aparte, ¿no? Chirinos cruzó a Bruce Willis Sí ¿No? Ante una discusión, un debate sobre el comentario de Bruce Willis sobre el futuro de Mantar 3 Chirinos lo cruzó, y entonces la gente dice, ¿qué dijo? ¿qué dijo? Es verdad Porque lo cruzó, aparte, envistió Envistió también Después pasa y abre... Incluso hay algunos sitios que dicen, destrozó, se le llenó la cara de dedo, de verdad Y otras semanas después no es tan grave lo que pasó Pero si hay una idea de ir a ver, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Claro Como diciendo que se están agarrando piñas en la esquina No, se están poniendo de acuerdo en la esquina Vamos a ver cómo se ponen de acuerdo Nadie va a ver cómo se ponen de acuerdo La gente va a ver cómo se agarra piñas Entonces, en eso también caemos Porque parece que nos gustan las redes Rápidamente uno puede contestar Porque uno diría, mirá esto de Rita Segato Si un día la encuentro, ¿no? Ajá Le voy a decir, o voy a... Tenés el teléfono de Rita Segato Le voy a tomar por teléfono y le voy a tomar un café Y decirle lo que pienso No, le contesto públicamente, ya Directamente, en lo cual empieza a hacerse una gran carga de información En donde es más importante Todas las vanidades que se juegan En la discusión con Rita Segato Que en cómo la están ligando los bolivianos ¿No? Sí O sea, y encima De afuera lo que se ve Es un montón de peronistas y progresos peleándose entre sí ¿No? Y si no, no se ponen ni de acuerdo esto Vienen a gobernar Y ahí viene la segunda parte Que es Pues en el año 82, 83 Ajá Cuando Alfonsín Antes de que Alfonsín Antes de la campaña Me gustaría que te fijes en qué año se estrenó Si alguien puede buscar La película No habrá más pena ni olvido A ver cuando se estrenan No habrá más pena ni olvido Sí Pueden buscar ahí Una película Con un libro de Ovaldo Soriano Muy bonito Muy divertido Y muy Este Una película que hace Olivera 83 dice acá ¿Qué mes? Ah, qué mes No, no Seguro que fue antes de las elecciones Bueno 22 de septiembre Bien Listo ¿22 de septiembre? Sí ¿Se estrenó? Fecha de estreno Bien Bueno Una película Se votó el 30 de octubre O sea He tenido 38 días Una película que el único que se dedicaba Era Muy divertida Digo A contar cómo el peronismo es un desastre Se cagaban a tiro Había montoneros Facho Triple A Cualquier cosa Obviamente Una película que Este Donde Ulises Dumont Dice la frase Que muchas dicen Que es el monogatica Que Nunca Nunca me metí en política Yo siempre fui peronista Aduciendo a que Estos son unos brutos O que no hacen política O son Unos cabezas de termo Que Contrariamente Ahora Décadas después Es al revés El que hace política Es peronista Y el que no hace política Es el que tiene sentido común El sentido común No tiene política Y la política Entonces se muestra Como un montón de gente Que se pelea En este caso Los peronistas Y que están todo el tiempo Al borde de la pelea ¿Quién gobierna? La Cámpora ¿O gobierna Alberto? ¿Quién no? ¿Fue Alberto? ¿Por qué fue Alberto Lo de Cristina Y no Cristina Lo de Alberto ¿Cómo es la cara de Alberto Cuando salió de ahí? ¿Qué le está imponiendo? ¿Quién le impone? ¿Qué le impone? Lo que están buscando Y lo que están viendo Es que evidentemente Sí Es tanto poder provocar Una pelea adentro Con los famosos Mirá lo que te dijo ¿No? Sí Tenía una gran agrupación Que constantemente Dice Hace ¡Uh! Alberto Mirá lo que te dijo Máximo ¿No? Y ahí Y ahí Entonces Vamos a empezar a ver Todo tipo de señales Si bajó del escenario Si lo miró mal ¿Qué pasó? ¿Por qué? Ah, no le prestó el coinor Que estaba sin coinor Y más afuera Lo de Este Cuervo Larroque Haberse podido secar algo Y no le quise prestar el coinor Y toda una serie De 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 señales Constantes En donde van a ver Estos tipos No pueden estar juntos Que sería La gran contradicción A El mejor equipo De los últimos 50 años Que siempre labura Coherentemente Y ordenadito Siempre dicen Más o menos lo mismo No salvo Carrió Que el otro 3 No sé si en una escena De catch Te mandaba alguna Por afuera Como para contener También ¿No? Claro Claro Nosotros no Vamos a hacer Esa bolsa de datos De tanto nos dicen Que somos una bolsa de datos Que después Empezás a hacerlo De alguna manera Respondemos siempre Al prejuicio De bolsa de datos Que se pelean Ellos nunca se pelean No Supuestamente no Nunca los vemos No hay discusiones abiertas O de alguna declaración De no sé quién No, no, no Nosotros Entramos como en cosas Tenemos a Moreno Cada uno sale Y dice lo que se le canta A los gente Obviamente Después hablan Que no hay libertad de expresión Hay Miren la que hay Cada uno va Y dice lo que se le canta A los Dice esto Y después el otro Tiene que salir Y decir Bueno, no es tan así Que es otra agrupación Dentro del peronismo Que no es tan así Que generalmente aparece Cuando habla Grabois ¿No? O de Lía Un grupo de peronistas Moderados Que dicen Bueno No es tan así ¿No? O relativiza ¿No? Que son relativizadores De dichos De kirchneristas O peronistas extremos Ajá Ahora ¿Cuál sería? Porque A mí lo que se me ocurre Es buscar Una Un parámetro De cuáles discusiones Tenemos que dar Y cuál no O qué pasa con esto Somos un partido Discutista O sea Tenemos que De cualquier cosa La discutimos Y tenemos que salir A decir Cómo pensamos Esto es así Esto no es así ¿Quiénes son? No, me parece que Mi ideal sería Llevar un término A naturalizar Precisamente Todo lo que se dice Y que no importe O sea No salir Todo el tiempo Así Que diga Que si yo Lo que quiera El tipo Bueno Somos un partido O empezar a proponer Esto Somos así Somos un partido Abierto Pero acá El que manda Es abierto Y lo que se dice Si los demás Pueden debatir Hablar Y dar sus opiniones ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Si somos un gran partido Ahora Hagámoslo En un término De cordialidad O avisando Que lo vamos a salir A aclarar No cruzándonos Sin avisar O pegándonos Delante de los demás ¿Entiendes lo que digo? Ahí fue el problema Sí Bueno Vamos a Tampoco es estar Todo el tiempo Escondiéndonos ¿Qué dice esto? ¿Qué dice Graboi? ¿Qué dice Esteche? ¿Qué dice este? Que diga lo que quiero Bueno Bueno Estaba Tiene la opinión Encontrar la forma De relativizar Pero relativizar No hacia nosotros Ni relativizar La opinión del tipo Lo que digo es Por lo menos Poner Relativizar El peso De esa opinión En función De una Supuesta Ruptura Que puede haber Y que todo Puede caerse a pedazos Porque A ver Es algo muy básico ¿El feminismo Por qué gana? ¿Por quién gana? ¿Por qué gano? ¿Por qué gano? Porque se juntó todo Bueno Entonces Lo que van a tratar De hacer es que Que no esté junto Listo Es lo único Que hay que cuidar ¿No? Yo creo que sí Pero a lo mejor Soy muy binario Yo en general Soy binario Claro Entonces Bueno listo Che, mira Cada vez que nos tienen Una Sí, no pasa nada Nosotros somos así De decirnos de todo Y que no pase nada También Mejor acostumbrarlo Ahora El tema es cuando eso Evidentemente Pueda decir Che, lo podemos tener En un nivel De que no pase El grado Como pasó Como empieza a poder pasar Como lo de Red Que no pase el grado De la opinión Y pase Desde la opinión A la amenaza Hay varios pasos ¿No? Sí Opinión Opino esto Yo te digo Bueno, a ver Opino que Opino sobre tu cara Sí Luego te advierto Y en un momento Hasta te amenazo Directamente Sí Entonces Y bueno La amenaza No deja de ser una opinión También ¿No? Digo Entonces El tema es que es esto Que es lo que pasó Otro día con Red Sí Che, mira Justo ahora Como dice Miguel 34 veces Lo presentó el libro Ajá Es un problema barrial Porque es cada vez Que va lo de Néstor ¿Entendés? O sea No sé por qué Pues Bueno, tienen Mirá Nosotros amenazamos En Santermo Nada más ¿Entendés? Si vos Si vos me querés Ofender a Evita En la luz Yo La verdad No hago nada No voy hasta allá No voy hasta allá No, no lo tengo Pero acá sí Yo Estoy grande Dices Salgo a amenazar Tres, cuatro cuadras de casa No más ¿Entendés? Pero hay como También estamos Creo yo que tendríamos Que pensarnos sobre Vos tenés que pensar En el patotero En el fascista Y en el Este En el culata Y en el En el matón Ya envejeciendo Ajá No puede ir a amenazar Muy lejos la casa Tipo está grandote Un grandote Pero bueno Mirá Sí Un montón de cabotajes Trabajo Estoy acá Antes sí Me agarraba Alguien me dice ¿Qué son? Servicios Y por eso es una mezcla extraña De algo que pasa En la cual Es justo ahora De nuevo Sí Lo cierto es No importa Que son Sino lo que provocan Lo que provocan Es una Es una operación Que la podrían haber pensado A los servicios Entonces Pero ¿Sabés qué pasa? Es que hay algo Que estamos ocurriendo Que no se trata De lo que se busca Sino de lo que se encuentra Claro Es decir Si vos estás todo el tiempo Peinando las redes Y coso No tenés necesidad De crear algo Simplemente Hoy mirá lo que pasa acá Vamos a darle máquina a esto Que lo amenazaron a red Y los cosos Uy mirá acá Lo que dice Julio Barber O sea Salgo a buscar Donde hay disidencias Y una vez que las encuentro Son importantes Entonces ¿Quién le importa Lo que diga Julio Barber? De verdad Sinceramente Mira Me preocupa Lo que puede decir Bolsonaro Lo que puede decir Trump Lo que puede decir La reina de Inglaterra A ver ¿Qué dijo La reina de Inglaterra De Grabois? Bueno Está preocupada La reina de Inglaterra Que hizo Un tema geopolítico Está preocupada Por Grabois Yo que dijo Alguna cosa Con movimientos sociales Marchando No Pero es lo de Es lo de ese gato O sea Claro Al revés Mira Si lo hubiera dicho Grabois Es un tipo que representa Una gran fuerza política Entonces Ahí Ahí si uno O sea Tiene sentido Porque el tipo Es representante De un montón de gente Y ese gato Que diga Lo que quiera ¿Por qué engancharse tanto? Claro Pero sirve Ya hay una disidencia La sacamos Vamos a mostrar Cómo se Y vos Vas entrando Vas entrando Y vas entrando En un clima Donde Si tu hábito Es el conflicto Pues vas a tener Seguir El hábito De la unidad Es reciente Claro ¿Entendés? Todavía no aprendimos A convivir unidos Que ya aparecen Que tienen cosas Para diferenciarte Y entras como un caballo ¿Se entiende? Porque es tu deporte Sí, claro Saben dónde vas a picar Saben lo que te gusta Claro Habla de eso Que se pelea ¿Entendés? Y también hay que aprender Creo yo A perder Hay momentos Donde te hacen un gol O sea Se gato Gol de ellos Listo No la sacás más La pelota dentro del arco Ya está Bajamos por otras cuestiones Sí Pero ahí es interesante Lo que La plantea Es decir Todo el tiempo Vos te tenés que acordar Que como decís En una publicación Bueno ¿Cuál es lo importante? Después te suscribís a eso ¿No? Sí Lo importante es la unidad Listo Sí ¿La unidad qué quiere decir? Que tengo que censurarme En lo que digo No, no, no No específicamente eso Si encontrar la oportunidad O la forma O ¿No? Digo la amabilidad O la O la oportunidad también Y no sé Mirá Yo no tengo problema Y vos supongo que también Yo voy a hablar por mí Pero Yo no estoy de acuerdo Con un montón de cosas Que pasan Entre compañeros En gente de nuestro espacio Cosas que pasan Cosas que hacen Obvio Cosas que dicen Cosas que escriben Y me la callo Todos los días Porque para qué voy a empezar ¿Cuál es? ¿Qué sentido tiene? Hay otras cosas Para hablar Y cosas de verdad Más importantes Un nivel de pragmatismo Importante ¿Qué quiere decir esto? Que decir Sí Y es tan importante Lo que opine O que lo que diga yo Es importante ¿Se entiende a lo que voy Con eso? Sí Yo no puedo dejar De no estar de acuerdo Con tal cosa Bueno Claro No puedo dejar pasar También, ¿no? Yo no puedo dejar pasar Que es aborido Salga a decir No sé qué Claro ¿Por qué no puedo dejar pasar? Están llevando Estos tipos Que están llevando Moderación ¿Por qué no pasa nada? No, no, no No lastimo a nadie Este tipo ¿Qué hizo? Y José Gato ¿Qué hizo esto? Está bien ¿Qué sé yo? ¿Entendés? Pero hay una parte de eso Que Este Es que está bien Que hay gente que tiene Que le gusta debatir Charlar Y parece bárbaro Ahora el tema es como ¡Eh! Mirá! ¿Entendés? Sí Y también fue así ¿No? Porque esto llega después En que alguien pregunta ¿Qué opina Alberto De lo que dijo Rita Gato? ¿No? Por ejemplo Claro El tipo dice Y no sé Bueno, hijo Y sale Se la contó Media cambiada Y entonces ya aparece Un tema De un problema Con la política de género Es claro Alberto Fernández Apoya a Evo Morales No sé En su machismo Este Sí Latinoamericanista No sé ¿Entendés? Claro Todo el tiempo Tengo que opinar De algo ¿Entendés? Pero además Eso Yo lo traduzco En energía política Porque digamos Que esta es la cuestión Claro Usamos energía política Y la usamos mal La estamos Usando mal La estamos tirando A la basura Hay una parte De la energía Que puede ser Políticamente O sea En términos deportivos Vamos a hacer Un debate En Barragán Vamos a hacer Un debate Con Zebrelli Sí Y Marcos Aguinis Sobre Peronismo Sí Bien Es deportivo Bueno Digamos Políticamente No creo que lo sumemos Y sumamos A aquellos que están mirando A eso vamos ¿No? Claro A que digan Que bien Barragán Cómo se la puso ¿Viste? Sí Sale lo de Revolución Popular Y dice Lo cruzó Le rompió los dientes Claro Pegó Te va Hace un cifón En el oje A Marcos Aguinis Sí Yo Oh Y Entonces Bueno El tipo Confirma Y reconfirma Porque si yo voy a ver El debate entre Barragán Y Marcos Aguinis Yo ya sé Que estoy en la de Barragán ¿Entendés? O sea Pero suponete Que hay un montón De gente que dice Ah mira que bien Que le contestó ¿No? Que se yo O que bien El vacío El El drago Sí Pero lo otro Es precisamente Es una energía Inútil En punto de vista Político Voy a discutir Con este tipo Si nunca lo voy a sumar ¿No? Claro Es contigo Bueno En vez de ir a jugar al padre Voy a discutir con un gorila ¿Por qué? Porque estoy al pedo A la tarde ¿Qué es eso? ¿No? Sí Tengo una mesa En una plaza Y me piso Ah discuto 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 Nadie está mirando No estoy discutiendo El pedo Discuto Y charlo Si hay alguien mirando Para ver Que se sume a mí O directamente Pero uno que esté dudando Que es una verdadera energía política Era sumar a aquel que está Quizás disponible O cerca O podría ¿No? Sí ¿Para qué discutir con un guñado? Que no te vas a poner un caracuardo No te vas a poner un caracuardo Ah, me gusta discutir Bueno, eso es otro tema Pero desde el punto de vista política Como decís vos Es energía En este momento aparte ¿No? Que no Sí En este momento Que tenemos que discutir Hay momentos donde vos decís Que podés dar lujo De decir Bueno Vamos a discutir esta boludez Porque vamos Ganando 62% arriba Estábamos Claro O estamos 62% abajo También Claro Ahí no importa Pero ahora Viste Cuando te discutí de eso Como decir Sí Dudo Y también Pedro Estamos hablando con Pedro Saborido Pero perdón Que quiere claro Que lo Decime Lo que se destacó Ahí Es la sorpresa De que No era David Chico Claro El que estaba hablando En contra de Evo Morales Cosa que no le llamaría la atención A nadie Sino que ahorita Segato ¿Se entiende? Esa es la novedad Esa es la noticia Eso es Uy A ver qué dijo Y también A ver qué le dicen Sí Hay piña Muchachos ¿O no? Sí Ese es el gran motor De toda la comunicación Por eso La pelea El catch Aunque no se da para nada ¿Cómo le contestó a los otros? Con la gente Claro 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 Sí No sé Pero A ver Yo Pensaría dos segundos Si la frase Discutir la enriquece Es real O por lo menos La sometería A bajarse De la inercia Donde dice La discusión Enriquece En todo caso Enriquece En la forma En que yo pueda argumentar Algo en contra de otro O enriquece Alguien que está mirando De afuera Generalmente la gente Cuando discute En muy pocos casos Yo lo veo Cambiar de opinión En medio de decir Un debate Y sabes que tenés razón Entonces ahí Me parece que es más Un intercambio Que un debate ¿No? Que generalmente El debate La discusión Lo que hace Es confirmar Los argumentos De cada uno O sea Que se enriquece Cada uno Ahora Si vas a decir Che no Estuve mirando Una discusión Entre otros tipos Podés salir Por ahí Podés decir Bueno Enriquece a terceros Si Enriquece a terceros Pero también Enriquece a aquellos Que enriquece La discusión Enriquece al enemigo También Es lo que acabas De decir vos Digo Precisamente La vuelta De Mozzano La vuelta O la vuelta De Mozzano Y se volvió Ella O pasa Dice Mirá como volvió Todo el ingenierismo Conmigo Cada uno Lo mirará De su lado Tiene que ver Con eso Que dijiste Vos Se dejó De discutir Y suspendimos La discusión La dejamos Para el momento Si Para cuando se pueda Y para Claro Cuando no estés Por ganar Ni cuando estés Cuando estés En el vestuario Cuando estés Con el avión Aterrizado ¿No? Mirá Me parece lindo Es el cuando se pueda Me parece que es algo Que muy pocas veces Tenemos en cuenta ¿Viste? Claro No nos gusta A nosotros No nos gusta Que nos digan Cuando se pueda Y tenemos que aprenderlo Sí 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 Y eso tiene que ver Con cierto orden En cuanto a la disponibilidad De la discusión Que pueda estar ordenada También le tenemos miedo A la palabra orden Nosotros ¿No? Oden Me parece milico Y ya aparece Tu directora de escuela Y el orden Y sin embargo Si Una casa ordenada O una salud ordenada O un trabajo ordenado O una vida ordenada Es algo que se puede disfrutar ¿No? ¿Qué te parece? Sin que Aparte La palabra orden No implica recibir órdenes Todo el tiempo No Ordenes Cuando se pueda Que hay un orden En la discusión No vamos a poder más Discutir acá Ahora ¿Qué sé yo? Mirá La prioridad es esta Mirá Mirá Volcamos el auto Si No estamos Para discutir A ver Si la casa Las pólizas que sacamos Es buena o mala Lo podemos discutir después Ahora estamos Con el auto volcado Yo tengo una pierna Agarrada con la puerta ¿No? Digo En ocasiones Donde de verdad Podría ser Inconveniente discutir Nunca es un mal momento Para discutir Yo creo que sí Que hay momentos Que no son buenos Para discutir O por lo menos Para saber En qué momento Es necesaria Esa discusión O no Pero si Esta pérdida De tiempo Como decimos De alguien Que sale a opinar Que también es esa cosa De tener que opinar Todo el tiempo ¿No? Claro Estamos convocados Y a la convocatoria Acudimos Digamos Cuando nos convocan Vengan a discutir Sí No Para ganas ¿Por qué? Vamos a discutir No tengo No tengo ganas De opinar de eso Porque no me parece El momento Y el tipo Eh tibio Hijo de puta Claro Ya decíamos Moderado Eh ¿Viste? ¿Entendés? Ahora no estaría bueno Discutir por ejemplo Si el partido Que va a ser de la oposición Cree en la democracia Cree en las normas democráticas Eso sí es una discusión Eh Esa sí es una discusión Que necesitamos ¿Ustedes van a bancar La democracia O la van a bombardear? Sí ¿Qué van a hacer? Porque ustedes dicen Que son eso Pero ya te pusieron Los tractores Es muy bueno Eso de autodenominarse Este De tener actitudes Fascistas Mientras las negar Sí ¿No? Sí No Es Sí Sí Es una Yo no te estoy amenazando Dice el tipo Ajá Mientras te pone una pistola En la cabeza Y Y Dice Lo hago por la república Y dice No me estás poniendo Una pistola en la cabeza No no soy un guardián De la república Te dice el tipo Claro Vos sos muy peligroso ¿Cómo no te voy a poner Una pistola en la cabeza? Claro Eh Yo estoy guardiando La república Me estás poniendo Una pistola en la cabeza Sí Pero por la democracia Y Es básicamente El discurso Estadounidense Cada vez que bombardean algo Es para defenderse Claro Sí O para garantizar la democracia En tal lado También Entonces Este Son acciones como violentas ¿No? Que siempre tienen ese motivo Este Lo hago por tu bien Este Se llama Lo estamos viendo en Bolivia Claro Lo hago por tu bien Esto Por la democracia Claro Por eso estamos matando gente Básicamente Es doloroso al principio Y ahí empieza también Todo La justificación ¿No? Este Entonces esto Cuando los tipos te ponen Dicen ¿Por qué guardián de la república? Porque no sé Muchos vamos a hablar Claro Son guardianes De los impuestos O la guita que quieran acumular Y está bárbaro Me parece Perfecto ¿Entendés? No pongan La república Hijo de puta Y no Tienen Eso es claro Tienen soja Defienden sus sojas Bueno Sus granos Sus cosas ¿No? La república Es otra cosa Claro Que hay que entender Que la república De ellos Ellos creen Que la república Es eso Sí No se Porque también Me parece que Nos suponemos Nosotros como que El tipo Son malos Y hipócritas No Ellos piensan en eso Y ese es el tema Bueno A ver Cómo se hace Y también Cómo se hace Para no agrupar Los policías Están diciendo Esto Y listo Fenómeno Vamos a ver Cómo De a poquito Empezamos a encontrar Algunas variables Con cada uno ¿No? A ver De las hojas Del otro Los que tienen Tratar de hacer Confrontal Por eso Se hacen pelea Enseguida Sí Vamos a ver Acá vamos a pelear A los que tienen Hilux Con los que tienen ¿No? Con los que tienen Chevrolet Entonces A ver Si empezamos Por algún lado Porque nosotros Entramos en cada Discusión pelotuda Veamos las discusiones Pelotudas Que pueden entrar ellos Entraron en dos Pero son nada pelotuda El golpe Sí En Bolivia Los dividió Sí El protocolo Por el aborto Los volvió A dividir El otro día ¿O no? Sí Bueno Ahí hay señales De Donde son las discusiones Que tenemos que salir a dar No las que nos dividen A nosotros Que nos dividen A ellos Me parece ¿No? Mirá que Qué interesante Que era ¿No? Y sí Me parece Que los temas Son los que marcan La agenda O sea Cuando Lo hace discutir Al otro Le tiraste un kilo Hay una cosa Una maniobra Que yo hago en Rosario Muchas veces En Asados Ajá Siguiente ¿Asados en Rosario? ¿Esto ocurre en Asados en Rosario? Asados en Rosario Ok Me voy a ubicar A ver mentalmente Vos vas Y probalo un día Que tal en una zona en Rosario Pero no sé Van vos con Chirino Sí Y de pronto Están ahí sentados Y van a decir Sí ¿Y esto de que Messi Sea de Niúl? ¿Cómo lo tramitan? Ah Y empiezan Bueno Sí De Niúl Pero esto lo dejaron ir ¿No? No le pagaron el tratamiento ¿Sí? Sí Y bueno Igual ustedes tienen A Fontana Rosa No digamos La verdad Que Fontana Rosa El rosarino Incha de Rosario Central Debe ser un orgullo Para ustedes Los rosarinos ¿No? Tiene que ser algo Que ustedes por ahí Los ingenios Y bueno No tienen algo así Entonces bueno ¿No? ¿Cómo lo hacemos? Y ahí empiezan Siempre hay un momento Donde alguien En algún club Lo apoyó la dictadura A ustedes les hizo La cancha La dictadura A los otros Jugaron las patadas Todo el tiempo Y le decís Está bien ¿Cómo se...? Luego Hasta que se dan Uno se da cuenta Y dices Este portén Hijo de puta Y ahí se une de nuevo ¿Entendés? Se abrió El rosarino El rosarino Y ahí Se termina Claro Y se termina Ni un Se termina ni un Rosario Central Y aparece Rosario Claro A pleno Bueno De eso Supongo No debe ser Nada nuevo Lo que estoy diciendo Pero parece nuevo Porque volvemos A caer Dos por tres Obviamente Parece nuevo Porque no la No la vemos Y encima Después nos quejamos Que siempre llevan La delantera Y bueno ¿Cómo nos van a llevar La delantera Si nosotros mordemos Todas las Los panes Que los tiran Todos los Sí Cuanto más Cuanto más Manejemos la emoción Y la pasión Más cerca De la personalidad Este Más Este Posibilidades Y que salgan bien Las cosas Además El otro día Pensaba Me acordaba Cuando discutía Y charlaba Con la gente En Facebook Los tipos Nuestros mejores Discutidores En la tele En la tele Hostil Digamos Que son muy pocos Saben que Algunos puntos Los pierden No No pelean Todas ¿Viste? Va uno Al programa De No sé Al Cualquiera La mayoría Bueno A eso Y entonces Doman le dice Una gansada Y el tipo Hace así Con el hombro Y la deja pasar Y a la otra Es a la taja ¿Viste? Y se la devuelve Claro Entonces no se puede ganar Para ganar No se pueden ganar todas No, no No porque no puedes Atajar todas Si se me está En esta pierdo Espero una Que conteste bien Porque aparte Esto que decías Vos recién Eh En qué momento En qué momento Empezás de discutir Y quizás hasta le ofreces un acuerdo a Doman Cosas en las que te vas a poner de acuerdo Como para por lo menos decir Bueno, ya que antes que me quiera trompada Por lo menos Tengo el público En algún momento me va a tener que dar la razón Doman ¿No? Sí En qué momento puedo hacerlo Porque también es eso Bueno, me tira dos o tres más Le voy a tirar alguna En las que no estemos de acuerdo Y a ver momentos Y qué sé si son Los grandes discutidores son Pedro Santoro Eduardo Valdés Sí Con Manuel también es bueno Con esas cosas ¿No? Son gente que se ve a discutir ahí Y mantiene también ese tono exacto Entre cierta severidad Y qué sé yo Y por un momento Y también respetando el tipo que está al lado ¿No? Sí, sí, sí Carlos Jerez hablando con Feynman Claro Él le dice Amigo Feynman Le dice Y me dijo amigo Dijo Ya me invocó ¿No? Sí, claro Claro Tenés que actuar como que el otro es un tipo digno Claro Entonces Claro Tenés que investir en dignidad No invocás más Si Feynman A ver nada Vos sabés Todas estas cosas que hemos charlado alguna vez Yendo de vacaciones En un camping de jefe Que hemos pasado juntos ¿No? Sí No, o sea, te lo pegás Exactamente al tipo El tema Cuando fuimos a viaje egresado ¿No sabés que yo le regalé un gato A Feynman? No Es verdad Cuando trabajamos Él empezaba a trabajar Yo también en Radio Mitre Yo tenía siamese Y le regalé un gatito siamese No me digas Sí Es verdad Es divino Es un personaje Le guardo Mirá que Es divino Sí ¿Es divino a Feynman o el gato? El gato A él no hace mucho No lo veo Pero no Nada Tiene un gatito Un tierno Es verdad Claro Es chiquito Pero uno también tiene que apelar esas cosas Desarmar un poco al otro Y que Parar Paremos un poco Con estas cosas ¿Entendés? A mí hay algo que En esto que decimos De ver Cómo 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 estamos al tiempo Viendo nuestras contradicciones Y decir Bueno Este Recordar a cada momento Que estamos haciendo Porque esa es la distracción Recordar Que está Macri Recordar Que se le llama Macri Recordar Que es preferible Tragar sapos propios Que tragar Sapos Macri Exactamente Recordar Que uno es el sapo De otro También ¿No? Claro Porque vos decís Che Vos me tengo que fumar A este Claro A este ortodoxo O este Nieto Y permita Liberal Sí El tipo también De decir Yo me tengo que fumar A este progre De mierda ¿No? Claro Ahora Y que viene Y que está todo el tiempo Escuchando temas A Víctor Heredia A todo lo que da En la unidad básica ¿No? ¿Qué es eso? Leyendo a Rep ¿Eh? Leyendo a Rep ¿Qué es eso? Después No puede leer otra cosa No, no, no Lees Página 12 De Rep Todo el tiempo Lees Página 12 En voz alta Parte de Página 12 Entonces Sí Pero Sí Es creo que Para englobar El asunto este Que charlamos Creo que hay dos cosas Es 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 interesante Para englobar esto Es Supongo que también Debe haber otro programa Ahora Sí Este No, este mismo Aprender a fumarse A fumarse uno Como dijiste vos Es muy claro Aprender a que Hay un Donde tenía tiempo Que no tenés que discutir Porque tenés que estar juntos Sí Y bueno Y la discusión La discusión La tenga el otro Qué bárbaro Cuando el otro Se divina No vale Lo que pasa es que aparece También Bueno discutí Ayer estuve horas con eso El derecho Es mi derecho Es mi derecho Pero vos tenés derecho A discutir Claro Pero sabés que En ciertas ocasiones Como estos momentos Que son jodidos Tenemos la obligación De no perder Y es más Tenemos la obligación De ganar Claro Uy tiene derecho A todo lo que quiera Claro A lo que haga Sí Pero no No hay por qué Abusar de los derechos Que uno tiene Un derecho Es algo que uno Elige ejercerlo O no Un derecho Es conveniente Para vos Pero no para el resto Por ahí en un momento Claro Claro No voy a decir Che está Vos tenés derecho A ser Perfecto Listo Ahora sabés que Me parece a mí Que No Me parece a mí Yo tengo derecho A decirte Que Fuera de Fuera de lugar No es el momento Que está muy bien Esto Pero Este Que también Lo que decís Vos 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 tiras algo Y provoca Es una bomba Viste Cada vez que uno Tira algo Está bien A favor En contra Que se yo Pero también Es esa pulsión A A opinar Que también Nos Es Una pulsión De accionar O hacer política Todo el tiempo Una pulsión De ver Mi vanidad Ideológica Mi opinión Como Mi vanidad Yo digo esto ¿Entendés? También Porque vos decís algo Y provocás Una corriente De cosas Es el momento De opinar De esto Es eso Por lo menos Tenerlo en cuenta No digo Tenerlo en cuenta Saborido Te dejo Seguir viaje ¿A dónde estás yendo? Estoy acá Yendo a la Universidad La Matanza ¿Van a estudiar? Este No Vamos a hacer una charla Acá con Elicio Álvarez Ajá Y estoy acá En este momento Pasando por el frontispicio Este Mirá Mirá Una entrada Así importante Bueno Y dice la Matanza Ah Pará Hablando de problemas Sí Decime Este Pasame el chivo Dale Mañana Sí No mañana no El miércoles 20.30 En Venezuela 3.30 Vamos a estar ahí Con Red Este Sin amenaza Porque no vamos a hablar De nada del libro de Vita Así que no hay amenaza No vale A amenazarlo ¿No? No No va Si alguien quiere ir Viene O si quiere venir a amenazar Lo hace No va a haber piña Nada Hay un amenazódromo Hay un sector No, no, no Creo que estamos fuera Estamos en otra jurisdicción Ah, no llega 20.30 El miércoles 20.30 Hacemos una charla Que es Hablamos todo esto En Caras y Caretas Con el político Sexo y Fernández En Caras y Caretas De Venezuela Venezuela 3.30 Este Ahí Pueden buscar unas entradas Baratísimas Pero Ni un café Sale eso En Alternativa Teatral Perfecto Una alternativa teatral Próximamente vamos a hacer una charla Con vos A ver No sé Chirino Porque Chirino Es curte más Mex Si Si no está Mex No hace nada No es que conmigo No hace nada Ni habló Mentira No, no Pero si vamos a hacer Próximamente algo con Barragán Así que Bueno, dale Está anunciado Muchas gracias Saborío Te mando un abrazo grande Chao Un abrazo Pedro Hablábamos con Pedro Saborío Ya venimos Tu No sé No好 No No Gracias por ver el video.